Good morning students. Hello. I hope that you and your family are very well. Que Dios los proteja, los cuide mucho. Que tengan un buen fin de semana. Cumplan con sus tareas. Recuerden que esta semana es tareas de letras, ok? Entonces tienen que presentar, ¿sí? Ya chicos, ok? Tienen que presentar las tareitas. Hoy día tienen un día de lectura también, ok? Según el Ministerio de Educación nos están enviando una maratón que tenemos que cumplir. Así que a leer junto con nuestros familiares. Ok, chicos. Así que let's start today with a class. The class is about being in simple pass. Right? Así que voy a sacar mis anotaciones. Ok, be in simple pass. Mi Jessica, go to the next. What's and where. What's and where is the past, is el pasado. The be, ok? Do you remember be? Do you remember be, the verb be? Yes. What is the verb be? The verb be is am, is, and are, yes? This is the verb be. These are the verb be. Estos son los del verbo be, pero in present, en el tiempo presente. But in this case, pero en este caso, we learn be in past. Vamos a usar nosotros, en este caso, el verbo to be, pero en el pasado. Y en el pasado solamente trabajamos con was y con where. Ok, students. Listo. Let's continue. Sí. We use was and where to talk about some event of person or events of persons in time frame which has already passed. Nosotros usamos el was y el where para hablar sobre un evento o personas o eventos o personas en un marco de tiempo que ya pasó. Ok, o sea, en otras palabras, en un tiempo pasado. Ahí usamos el was y el where. Right? Por ejemplo, aquí tenemos el was y aquí tenemos el where. ¿Quiénes trabajan con el was? ¿Qué pronoms, qué pronombres se usa con was? Entonces, vamos a ver. Con el was trabajamos el I, el he, el she y el it. Ok? Estos four pronoms, estos cuatro pronombres trabajan con was. Ok, students. Ok, students. Y también puede trabajar con el was, names, nombres, ¿no? Si yo no quiero decir, supongamos, julio, si yo no quiero decir julio, yo digo he. Ok, a ver, este el julio me señó pésimo, excuse me. Ahí está, la voy a afectar. Ok, si yo no quiero decir julio, yo escribo he. Ok. Ok. Si yo no quiero decir anna. Y si yo no quiero decir, maybe an animal, the cat, the cat, digo it, ok, solo nombres en singular, uno solo, en vez de decir Julio, yo digo he, en vez de decir Ana, digo she, y en vez de decir la cat, digo it, ok, entonces este was va a trabajar con estos cuatro pronoms, I, she, it, y también con nombres en singular, Julio, Ana, the cat, maybe places, Lima, right, con esos va a trabajar el was, ok, students, yes, se lo vamos a borrar, listo, vamos a continuar y dice was, I, I was excited, yo estuve emocionada, o emocionada, this is in affirmative form, en la forma afirmativa, negative form, I wasn't excited, yo no estuve emocionada, con el he, he was at school, y si yo lo quiero decir en negative form, utilizo el was, el was es para decir la forma negativa, y el was es para decir la forma afirmativa, I was excited, yo estuve emocionada, I wasn't excited, yo no estuve emocionada, ok, he was at school, yo estuve en, perdón, él estuvo en la escuela, he wasn't at school, él no estuvo en la escuela, she wasn't at school, ella no estuvo en la escuela, pero si quiero decir que ella estuvo, simplemente digo, she was at school, ok, igual es con los demás, ok, igual es con, con el beat, voy a poner esto, it was a beautiful night, esta fue una noche hermosa, it wasn't a beautiful night, esta no fue una noche hermosa, ok, ahora vamos con where, where, bueno, vamos con el where, el where va a trabajar, con qué pronombres, con el you, con el we, y con el day, ok, el where trabaja con you, con we, y con el day, el where no tiene nada que ver con esto, right, entonces decimos, you, you were brilliant, tú fuiste brillante, you weren't brilliant, tú no fuiste brillante, affirmative form, negative form, ok, cuando vamos a hablar de la forma negativa, le agregamos la nt, igual que was, nt se convierte en was, y where se convierte en where, ok, aquí tenemos otro ejemplo, we, we were late, estuvimos tarde, o llegamos tarde, we weren't late, nosotros no llegamos tarde, they were buying shoes, ellos estuvieron comprando zapatos, they were so cute, ellos fueron tan dulces, ok, chicos, entonces, quiero que entiendan que el was va con un grupo de pronoms, y el where va con otro grupo de pronoms, was, forma afirmativa, was en forma negativa, where, forma afirmativa, were en forma negativa, afirmativa, afirmativa, sentencia negativa, sentencia, afirmativa, sentencia, negativa, sentencia, ok, entonces, continuo, and we have some examples, aquí tenemos algunas oraciones, unos ejemplos, perdón, acá tenemos unos ejemplos, Ahora voy a acercar esto. Listo. Ya listo. Entonces tenemos acá. We were at the meeting. We were at the meeting. Nosotros estuvimos en la reunión. Nosotros estuvimos en la reunión. Meeting, reunión. ¿Ok? Listo. Otra, next. He was placed. He was placed. ¿Ok? Él estuvo complacido. Él estuvo feliz. ¿Ok? Él estuvo. She was there. Ella estuvo allí. Ella estuvo allí. She was there. ¿Ok? She was. She was very angry. I was very angry. Yo estuve muy irritado. Muy molesto. Yo estuve muy molesto. Bueno, en este caso. Por él, ¿no? I was very annoyed. Right? Molesto. Es como decir, I was very angry. Right? Estoy muy molesto. Amado. Libertado. It was impossible to leave a heavy box. Esto fue imposible. Levantado. Ok? It was impossible to leave a heavy box. Estuvieron divirtiéndose en el show. Aquí estuvieron divirtiéndose en el show. Nosotros estuvimos tarde o nosotros llegamos tarde. Él estuvo cansado. Entonces, students, nosotros podemos usar el was y el were en eventos o personas en un cuadro de tiempo que ya pasó. Nosotros estuvimos en la reunión, nosotros estuvimos complacidos o él estuvo complacido. Ella estuvo allí. O sea, depends of the situation. Depende de la situación. Vamos a usar el was y el were. Recuerden, remind, el was y el were significa, bueno, viene del verbo ser o estar, ¿no? De estuvimos o éramos, ¿ok? Estuvimos, estábamos. ¿Right? Entonces, chicos, esto les voy a preguntar a Next Class que nos toca el día on Friday, el día viernes. Y de repente también hacemos unos jueguitos que nos han enseñado y no podemos trabajar. No podemos trabajar el día viernes porque ya he visto que lo saben manejar, ¿ok? Entonces, hay que aprendernos this grammar, esta parte de la gramática, porque quizás en ese juego yo les voy a preguntar esto. ¿Right, chicos? ¿Ok? La clase es over. Goodbye. Please. Take a lot. Cuídense un montón. Bye, bye.